Hola, bueno, gracias por ser tan eficiente y seguirlo con el café y volver. Vamos a dar inicio al segundo panel. Yo voy a presentar a la moderadora del panel que nos acompaña hoy. El segundo panel es Seguridad, Internet y Derechos Humanos. La moderadora es Carolina Aguerre, profesora, investigadora y codirectora del CEPIS, Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Ella va a estar a cargo de moderar el panel y será quien presentará a los y las panelistas. Un aviso que me encargo de dar siempre. El almuerzo va a ser a partir de la una y media, así podemos tener tiempo de hacer preguntas y cerrar bien esta instancia porque el otro panel se extendió un poquito. Así que muchas gracias y continuamos. Muchísimas gracias. Buenos días, ya buenas tardes, que nos pasamos un poquito del mediodía. Sin más, vamos a darle introducción rápida a este panel. De más está decir que me gusta mucho que el tema, o cómo está conceptualizado, como de hablar de seguridad en Internet en este contexto me parece sumamente relevante, en tanto hablar de seguridad digital, ciberseguridad, o todos los distintos conceptos que tiene este término en el entorno digital, están cargados semánticamente, pero prácticamente también de distintas concepciones, de distintas atributos, de distintos actores que son partes intervinientes y distintos mecanismos para intervinirlos. La dinámica del panel va a ser, cada presentador va a estar, yo voy a introducir a cada presentador brevemente para que haga su exposición y vamos a dejar el espacio de preguntas para el final, por un tema de manejo de tiempos. Así que si escuchan una presentación y tienen una pregunta de alguien, la pregunta va a ir al final, dentro de una hora. Vamos a darle comienzo entonces a este panel con Mari Carmen Sequeira, que Mari Carmen viene de TEDIC, una de las organizaciones de derechos digitales más relevantes en el campo de la acción concreta en Sudamérica. Me encanta el trabajo que hace TEDIC en diversos frentes, desde la tecnología cívica, la problematización de los distintos conceptos en torno a los derechos digitales, y Mari Carmen va a estar hablando entonces de la importancia de la seguridad en la economía digital en la responsabilidad del sector privado en el tratamiento de los datos privados. Muchas gracias. Hola, ahí está. Muy buenas tardes, soy Mari Carmen de Paraguay, eso sí es importante, TEDIC es una organización que tiene su sede en Paraguay y está trabajando de manera articulada con otras compañeras y compañeros de la región. Nuestro trabajo específicamente tiene que ver con derechos humanos en Internet, y tanto eso también con una mirada responsable de la tecnología. Entonces, me gustaría compartir nuestro trabajo que hace siete años estamos viniendo a trabajar en temas de seguridad digital con organizaciones de la sociedad civil y otros grupos. Las primeras experiencias o aprendizajes que tenemos del trabajo típico de hacer talleres intensivos y talleres localizados tienen que ver con una figura bastante compleja, ya que entender que la seguridad digital en realidad tiene que ser una seguridad integral, una seguridad integral con varios aspectos, donde obviamente la seguridad digital es el tema ahora con mucho shock, de decir, uy, me instalé esta aplicación, tengo sufrido punto a punto, hoy aprendí a hacer anonimización, de compartir mi cuerpo en Internet, cuando hablamos también de tipos de amenazas que vamos a estar compartiendo. Entonces, esa mirada integral tiene cuatro ejes que nosotros también en nuestros talleres lo estamos haciendo. Tiene que ver con una mirada integral de seguridad física, también legal, digital y emocional. Lo que nos pasa es que cuando hacemos talleres de seguridad digital para grupos específicos como periodistas, nos damos cuenta que ellos pueden aprender de una manera interesada en el uso de tecnología, pero están haciendo investigaciones sobre temas de narcotráfico, por ejemplo, y eso hace que sea mucho más complejo cómo seguir ciertas informaciones con sus fuentes y después, obviamente, emocionalmente se les cae el pelo. Entonces, sí, es importante discutir esos temas siempre de una manera más integral. Esos son como unos temas de aprendizaje. Otro tema también que nos dimos cuenta al pasar de los siete años como talleres de seguridad digital tiene que ver con que podemos ser tan, tan técnicos de decir, bueno, WhatsApp, como la pregunta que hacían, WhatsApp sabe lo que estamos compartiendo. En parte, el cifrado de cliente a usuarios sí está cifrado, pero en el momento de que yo levante una multimedia, no texto, multimedia tiene que ver con una fotografía, por ejemplo, no está cifrado y ahí sí, obviamente, hay un escaneo de parte de esta empresa. No es, o sea, no hay mucha evidencia con relación a eso, pero es una de las evidencias que se utiliza generalmente para el escaneo de temas de pornografía infantil. O sea, este es un ejemplo de lo que decimos de que sí damos esas capacitaciones de detalle de cómo funciona el software, pero también nos hemos dado cuenta de que nuestros públicos específicos como comunidades campesinas indígenas, donde nosotros venimos con Signal y otras aplicaciones superestratosféricas para ello, se instalan y nos pueden utilizar porque tenemos varios problemas, porque las proveedoras de internet son las que proveen servicios con cero rating, los WhatsApp gratis, por ejemplo. Entonces, hay tanta precariedad de acceso a internet que hace de que todo el pool de talleres que podemos tener para poder mejorar la descentralización de la información, de tener autonomía inclusive de la información, hace que sea un costo mucho más alto y que nuestras comunidades sigan estando en esa situación de vulnerabilidad. Y aquí viene el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Que es un término que nosotros como sociedad civil tratamos de no utilizarlo. Esto es todo un discurso, obviamente, alarmista de grupos de defensa, específicamente militares y ministerios del interior de todos nuestros países, donde están buscando recursos para poder intervenir y proteger la infraestructura. Este discurso para nosotros es bastante complejo porque el discurso de protección tiene que ser, obviamente, de la persona, no de una infraestructura de un banco, sino los datos de la persona que están dentro de ese banco. Entonces, obviamente, el foco debe ser siempre la persona, lo cual hace mucho más compleja el enfoque que están dando hoy los sistemas de vigilancia o los sistemas penales que están aprovechando para poder tener recursos y desarrollar estos tipos de planes. Por otro lado, también es importante entender que el discurso antiterrorista, que obviamente son los que más justifican los planes de ciberseguridad, terrorismo, pornografía infantil, narcotráfico y lavado de dinero, en realidad se demuestra que casi más de 50 o inclusive mayor porcentaje la ira concebida viene del sector privado, ¿verdad? Entonces, todas nuestras campañas como organizaciones de sociedad civil, que decimos, cuida tu contraseña, cifra tu teléfono, toda la cara va finalmente al usuario y no a estos irresponsables que son generalmente lo que generan los software, que tienen varias falencias, entre ellas justamente estas fugas de contenido, fugas de bases de datos, y entre ellas tiene que ver con una mirada no preventiva, muy reaccionaria, donde generan parches y no se generan, obviamente, políticas como privacidad por diseño, políticas donde tanto el especialista en temas de usabilidad y de programación no tienen en cuenta una mirada justamente con perspectiva de género. Entonces, hay todo un grupo de clientes para ese tipo de servicio que no puede utilizar ese servicio porque se siente violentada y entre otras cosas. Así que yo creo que no quiero entrar a todos los detalles que hacemos en temas de ciberseguridad, pero sí me gustaría que haya muchas preguntas con relación a eso, como solamente yo, yo conozco a muchos mis compañeros que también estamos en la agenda regional donde estamos trabajando con la OEA para poder presionar a los estados que por favor pongan perspectivas de derechos humanos dentro de sus planes, porque lo que están haciendo con estos planes es la justificación de adquisición de software de vigilancia en todos nuestros estados y entre ellas tiene que ver con todas las tendencias que obviamente en los próximos paneles se van a estar discutiendo sobre reconocimiento facial, que es una de las que en este año todos nuestros países se pusieron de acuerdo y están siendo utilizadas, y otras. Entonces, bueno, contarles un poco dentro de lo que hacemos en TEDI hay toda una plataforma que le llamamos Cyborg Feminista, que tiene que ver con todo compartimos recursos de seguridad digital para nuestros compañeros y compañeras que tienen que ver con cómo entender cómo funcionan ciertas tecnologías para ocupar ciertos espacios o habitarlos, algunos pueden ser como más digitales, otras tienen que ver con manifestaciones de espacios públicos, por eso hablábamos de reconocimiento facial, qué cuestiones hay que hacer para coberturas, tanto de cómo cuidar o no minimizar a nuestros compañeros y compañeras cuando se van a ciertas marchas, cómo decimos que la prensa debe ser más responsable para cubrir ese tipo de información, y bueno, y tener algunas cuestiones tecnológicas cerca. ¿Puede ser la siguiente? ¿Me tenés acá? Sí. Bueno. No, ¿en serio? Ah, ok. Esta es nuestra página, perdón, era como más contable de que todo el equipo tecnológico obviamente desarrolla artículos y podcast para saber cómo editar mejor ciertas complejidades dentro de internet. Las más básicas obviamente son las de contraseña. Hoy que estamos en un mundo de contraseña, entonces ahí hay un montón de artículos. Y la última que me gustaría compartir, que tiene que ver con, bueno, data cuenta, ¿verdad? Nuestras campañas de violencia de género que tiene que ver también con temas de seguridad digital y cómo abordar y cómo identificar los tipos de violencia que exigen en internet para poder aplicar no solamente regulaciones, sino también cuestiones tecnológicas. Y bueno, para ir cerrando, la idea central obviamente es que la protección de la privacidad, obviamente nuestra, la estrategia no debe ser solamente tecnológica, sino debe ser política. Tenemos que obligar a nuestros estados a que nos den las salvaguardas necesarias para proteger y ejercer libremente este derecho. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Carmen. Bueno, como dijimos, las preguntas las dejamos para el final. Ahora le vamos a dar la palabra a Virginia Díez, de Wikimedia España, que nos acompaña desde el otro lado del océano. Y Virginia va a estar hablando de dónde están mis derechos digitales, es el título de su presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Es un placer estar en Buenos Aires compartiendo estos días con tantas organizaciones que defienden los derechos humanos y el acceso al conocimiento. Y bueno, enhorabuena también aprovecho a decir a las compañeras de Argentina que siempre son pionistas por organizar esta conferencia. Nuestro pionista se titula Seguridad en Internet de los Derechos Humanos. Y tal vez mi presentación es la que menos tenga que ver con seguridad digital como tal. Se llama dónde están mis derechos digitales para generar esos espacios digitales seguros, digitales. Así como acceder y utilizar computadoras, otros dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones. Y hay gente que se pregunta, vale, pero y todo esto, ¿qué tiene que ver con Wikimedia? Bueno, pues realmente lo tiene todo que ver. Wikimedia es la organización y la red de voluntariado que está detrás de Wikipedia y de sus 11 proyectos hermanos. Y si hablamos de derechos digitales, la comunidad wikipedista ha conseguido algo increíble a nivel de acceso al conocimiento en entornos digitales. Hemos construido una enciclopedia online, accesible para casi todo el mundo, en casi cualquier lugar con una conexión a Internet. Y ofrecemos conocimiento en cientos de idiomas a millones de personas que participan en esa construcción colectiva de la información transparente y verificable. Entonces, imaginamos un mundo en el que todas las personas tienen acceso al conocimiento. Ese es el compromiso de este movimiento y ese es el objetivo de nuestro trabajo. Y si tenemos eso en cuenta, el respeto a la privacidad y a la libertad de expresión son fundamentales para construir ese conocimiento colectivo. Son dos derechos que cada vez están más vinculados a los entornos digitales y son dos derechos sin los que no se podría escribir una Wikipedia por y para todas las personas. Por eso desde Wikimedia trabajamos para impulsar un ecosistema digital en el que se entienda el conocimiento como un bien común construido, revisado, mantenido y cuidado en comunidad. Y este trabajo inevitablemente nos lleva a otro que no depende tanto del propio movimiento, de lo que hacemos desde Wikimedia, sino del conjunto de la sociedad y de las instituciones y de las organizaciones con las que habitamos la red. Y ese trabajo tiene que ver con el fomento de políticas públicas que protejan los principios del conocimiento libre. Porque sin esas políticas o sin esas regulaciones, como comentaba la compañera, nuestro compromiso para hacer el conocimiento accesible se va obstaculizando. Entonces, volviendo al título de esta ponencia, para entender mejor cómo hacemos ese trabajo vinculado con políticas públicas, debemos saber dónde se deciden o se modifican nuestros derechos digitales. Como la red parece algo inmaterial, insustancial, que no podemos tocar, a veces nos cuesta darnos cuenta de que nuestros derechos digitales, al igual que el resto de derechos, se amplían o se restringen en lugares como este que veis en la foto, que es el Congreso de la Nación Argentina, como la Cámara de Diputados de México o como el Congreso Nacional de Chile, entre otros muchos. Todos estos lugares lo que tienen en común es que son espacios donde se elaboran leyes y entonces si hablamos de tendencias legislativas y de derechos digitales en vínculo también con Wikimedia por la parte que a mí me toca, una de las preguntas más importantes que nos hacemos es si estas leyes que se están aprobando en la actualidad en todos estos espacios alrededor del mundo promueven o por el contrario amenazan con romper o con fragmentar la filosofía de este conocimiento libre. Están pasando muchas cosas en muchos lugares y yo tristemente creo que a día de hoy de manera muy generalizada con las regulaciones del espacio digital que estamos viendo y que se están poniendo en marcha en diferentes estados de todo el mundo estamos viviendo un momento de retroceso en lo que a derechos digitales de la ciudadanía se refiere. Si hablamos de regulaciones controvertidas, me gustaría contaros la experiencia que hemos tenido en Wikimedia España trabajando sobre la última reforma de los derechos de autoría en el marco de la Unión Europea. Es un caso al que le hemos dedicado muchos y muchos meses y que todavía está en proceso y es un caso en el que hemos aprendido mucho pero que también nos ha frustrado bastante por el tipo de medidas que propone y por el tipo de recorte de derechos digitales que plantea. Entonces, para explicaros un poco sobre el proceso que creo que aunque haya sido en el marco de la Unión Europea realmente estos procesos legislativos muchas veces no entendemos muy bien cómo se plantean y cómo funcionan y creo que en el fondo tiene una manera bastante similar de ocurrir en muchos sitios. Os voy a hacer un repaso hiper rápido sobre cómo se plantea esta regulación. El 14 de septiembre de 2016, mañana justamente va a ser tres años, se propone un texto para lanzar el proceso legislativo de la nueva directiva sobre derechos de autoría en el mercado único digital de la Unión Europea. Ya nos damos cuenta que además estamos hablando de mercado, para empezar. Durante casi dos años se debata esta propuesta y diferentes agentes implicados exponen los pros y los contras, se hace lobby, se plantean cambios, se hace más lobby y quienes defendemos los derechos digitales, bueno, nos empezamos a preocupar y nos echamos las manos a la cabeza ante las medidas que Europa plantea para regular la propiedad intelectual en Internet. Nos preocupan especialmente el artículo 11, que es el artículo que regula el hipertexto y la manera en la que se pueden enlazar y referenciar contenidos en la red, y el artículo 13, que es un artículo que impone filtros de subida automática a las plataformas en las que son las personas usuarias quienes suben los contenidos. Ante esta perspectiva, el 16 de junio de 2018, desde Wikimedia España, lanzamos un comunicado oficial oponiéndonos a esta directiva y obviamente no es una lucha en la que estemos solas ni lo hacemos únicamente nosotros, ya son muchas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, Open Knowledge, EDRI, que es la Organización Europea de Derechos Digitales, o la propia Fundación Wikimedia, que ya habían mostrado su desacuerdo con estas medidas. Cuatro días después de este comunicado, el Comité de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea aprueba la propuesta de directiva que pasará a votación parlamentaria. El texto propuesto y todas esas medidas controvertidas que afectan principalmente al derecho de cita y a la libertad de expresión en la red, bueno, pues parecen estar más cerca de convertirse en una realidad. Entonces, todas estas organizaciones en toda la región intensificamos nuestras campañas contra la directiva y un día antes de la votación del Parlamento, Wikipedia se apaga a modo de protesta en numerosos países. En España se apagaron las versiones en español, en catalán, en gallego, en euskera y en asturiano y además la versión en español no solamente se apagó en España, sino que también se apagó en Latinoamérica gracias al apoyo fundamental e inestimable de todos los compañeros de este lado del charco. Y el día 5 de julio, al día siguiente, en el Parlamento Europeo se rechaza la directiva con 318 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones. Esto nos deja un margen de unos meses para seguir haciendo campaña y buscar visibilidad en medios y concienciación sobre las implicaciones de esta regulación. Sin duda, el apagón permitió que la posición de la sociedad civil y de las personas que habitaban la red fuera amplificada dentro de un debate que durante todo el proceso había estado polarizado entre las grandes plataformas, Google, Facebook, etc. y las entidades de gestión de derechos de autoría que eran las únicas que habían tenido voz hasta ese momento o que habían tenido una voz prioritaria. Una de las acusaciones más fuertes que recibimos durante toda la campaña fue que todas las protestas digitales habíamos puesto en marcha una serie de herramientas para que la ciudadanía llamara y contactara con sus representantes en el Parlamento para que enviaran tuits. Nos decían que detrás de esas acciones no había personas, que había bots. Entonces, en el verano, bueno, pues se hicieron también una serie de manifestaciones. La foto que veis ahí es de una que hubo en Berlín para demostrar el calado humano que tenían estas propuestas. Y durante el verano también se presentaron algunas enmiendas y propuestas de cambio para mejorar ese texto e intentar mitigar las propuestas que traía. El 11 de septiembre del año pasado, un grupo de Wikimedistas viajamos a Estrasburgo para llamar a la puerta de nuestros representantes en el Parlamento Europeo y hacer lobby como hacen las grandes empresas y pedir que retiraran el apoyo a esas medidas, a las más controvertidas. Nuestro objetivo no era que no se aprobara la directiva, sino sacar el artículo 11 y el artículo 13 del texto. Sin embargo, al día siguiente, justo hace un año o va a hacer un año mañana, la directiva se aprueba para pasar a trílogo y comienza entonces una ronda final de negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea en base al texto votado. Durante seis meses continúan las negociaciones y continúa el trabajo que hacemos en defensa de las políticas públicas. Visitamos la sede del Parlamento en Bruselas para seguir difundiendo propuestas de modificación de artículos. Los diferentes agentes implicados realizan cada vez más y más acciones de lobby y estrategias de todo tipo hasta el punto de que se cambian algunos conceptos clave, cómo se nombran dentro de la directiva y apenas unos días antes de votar llega a tal la cosa que el artículo 11 se renombra, se pasa a llamar artículo 15 y el artículo 13 se renombra y se pasa a llamar artículo 17. Algunos eurodiputados y eurodiputadas en todo este caos cada vez tienen menos claro qué votar y cómo posicionarse y el 25 de marzo de este año volvemos a Estrasburgo, volvemos a hacer toda esa ronda de explicar cuáles son las implicaciones que tienen pero lamentablemente el día 26 después de todo este proceso frustrante y muy tristemente para el movimiento Wikimedia la directiva se aprueba incluyendo las medidas más controvertidas. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues aparte de que estamos muy tristes, ya acabo. Cada uno de los 28 Estados miembros tiene dos años para transponer esta legislación a sus leyes nacionales, entonces la campaña ahora cambia de nivel regional a nivel estatal y por otra parte que la directiva se haya aprobado en Europa abre la puerta también para que los juristas de otros lugares vean la puerta abierta a este tipo de medidas y las piensen como replicables. De hecho, en Latinoamérica ya hay varios países que están revisando sus leyes de propiedad intelectual, las compañeras de Argentina ya han comenzado un trabajo que tiene que ver también con todo este sistema de filtrado automático y demás y bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer para disipar toda esta niebla? Pues dentro de nuestro aprendizaje quería compartir como ocho puntos muy breves que pensamos que son importantes. El primero es entender que todo este trabajo de políticas públicas es una carrera de fondo y que lleva unos tiempos y que no pasa nada por perder una batalla. Después, cuando se inician estas propuestas debemos conseguir formar parte de la conversación y de los equipos asesores lo antes posible para evitar esas polarizaciones que, por ejemplo, ocurrieron en este caso. En tercer lugar, es imposible también construir y mantener relaciones institucionales con perfiles técnicos y políticos en el largo plazo para poder tener una capacidad más activa que reactiva, que es lo que también nos pasó en esta campaña. En cuarto lugar, elegir bien las batallas que libramos. La mayoría de las organizaciones que estamos haciendo este trabajo somos organizaciones sin ánimo de lucro, en la mayoría de los casos con muy pocos recursos humanos y también económicos. Entonces, hay que pensar en dónde priorizamos y dónde ponemos las energías. Finalmente, precisamente por eso también participar en coaliciones, porque con alianzas somos más fuertes y trabajamos mejor. Y muy importante, conectar con la sociedad civil y con todas las partes afectadas para entender las complejidades de toda la situación y que eso nos permita poner el foco en las personas y cómo afectan esas medidas propuestas en su día a día. Hacer ese trabajo un poco de traducción de lo jurídico a lo social, del que se hablaba ayer también en la introducción. Y simplemente para terminar, creo que es fundamental también diseñar narrativas que, en el caso nuestro, por lo menos de Wikimedia y de las organizaciones sin ánimo de lucro, que resaltan la ausencia de ese ánimo de lucro y la defensa del conocimiento libre. Con el tema del copyright, por ejemplo, a pesar de que siempre se nos ha considerado como una gran plataforma, porque al final Wikipedia es la quinta web más visitada del mundo y es verdad que lo somos, pero es muy diferente nuestra posición de la posición que puede tener Google o que puede tener Facebook, porque ellos son empresas y tienen ánimo de lucro. Y nuestra visión y gestión de los derechos de autoría, además, es diametralmente opuesta. Wikipedia es posible gracias a la generosidad de millones de personas en todo el mundo, que escriben artículos respetando los derechos de autoría, citando todas y cada una de las fuentes que se incluyen en sus artículos y además gracias a que hay un montón de personas que escriben Wikipedia y que ceden sus derechos de autoría colectiva para que cualquiera pueda leer, modificar y compartir el conocimiento. Entonces, creo que es importante desmarcarnos de esa idea de las grandes plataformas. Y ya, con eso acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Bueno, vamos a darle la palabra entonces ahora a Iván Martínez, de R3D. Para la mayoría de ustedes, R3D puede ser una organización, la sociedad civil, muy conocida justamente por muchos trabajos que ha realizado, particularmente desde los últimos años, asociados a identificar y trabajar en términos de una de las mayores casos de vulneraciones a los derechos humanos en la región a partir de infraestructura tecnológica y digital. Así que, bueno, es un placer contar con ustedes, con su visión, Iván, y, bueno, yo creo que va a tener una presentación orientada a la seguridad digital para activistas de conocimiento. Muchas gracias por la invitación a la Wikimedia Argentina. También muchas gracias por realizar este encuentro y gracias a las compañeras por hacerlo, por hacerlo posible. Bueno, no quise perder la oportunidad para compartirles una experiencia que tenga que ver tanto con el labor del conocimiento libre en Wikimedia y los derechos digitales, pero antes de eso quisiera contarles un poco sobre lo que hacemos en R3D, dado que me parece que somos una organización que nos sentimos semisferialmente al norte, un poco más, quizá las organizaciones del sur trabajan en proyectos más conjuntos, que evidentemente también trabajamos juntas acá, pero en esta lámina ustedes pueden observar algunos de los muchos temas que trabajamos desde R3D que tienen que ver esencialmente con la privacidad, con la libertad de expresión, con el conocimiento libre y con el acceso a las tecnologías y el acceso a Internet a través de procesos jurídicos, a través de investigación, de incidencia y de comunicación. Son muchas las temáticas que hay que trabajar en las organizaciones de derechos digitales, siempre son muchas las derivaciones que existen dentro de estos grandes tópicos, entonces, pues por lo general los recursos humanos y financieros son limitados, pero también nuestro interés y nuestra curiosidad sobre muchas de las temáticas que ocurren en estos ámbitos, pues también son variadas. Así, como pueden observar ustedes las ramificaciones o los tópicos que hay dentro de estos temas son muchos, así que también esto abre mucho a la oportunidad de que haya más personas interesadas trabajando en estos temas, dado que son, pues, variados. Algunos de los casos relevantes que hemos hecho desde la Red de Defensa de los Derechos Digitales es un amparo, mencioné solamente tres de los casos, quizás los más exitosos, pero que por supuesto son muchos más, y que han sido exitosos gracias al talento de las compañeras abogadas de la organización, para el trabajo conjunto, por supuesto, pero tiene que ver mucho con amparos, con juicios que tenemos abiertos contra ciertas partes en México. El primero de ellos fue un caso que tuvo que ver con el así llamado Derecho al Olvido, el cual quiso ser utilizado como un recurso para la desindexación de información de interés público relacionada a los recursos y a la corrupción, en un caso que se llama Sánchez de la Peña contra Google México, el cual tiene un artículo de Wikipedia en español que lo pueden leer para que se documenten más al respecto. Otro de los casos en los que participamos fue un juicio de amparo contra la ex agencia de inteligencia mexicana llamada CISEN, en el cual nosotros pedimos que nos revelaran el número de personas que espiaban año con año. En muchas partes del mundo, incluida la Argentina, ustedes saben que algunas de las informaciones que se desean ser ocultadas, se ocultan bajo el pretexto de la seguridad nacional. Oye, ¿cuánto costó colocar esa plataforma petrolera en seguridad nacional? Oye, ¿cuántos millones se llevó esa licitación? Ah, no, seguridad nacional. Nosotros logramos romper ese paradigma que se utilizaba comúnmente por la corrupción y pronto nos tendrán que decir ese número de personas espiadas. Y quizá el caso más emblemático, yo me preguntaba a una compañera por acá, creo, sobre el uso de malware contra activistas, derechos humanos y periodistas, que fue Hashtag Gobierno Espía, el cual, por supuesto, pues a Enrique Peña Nieto no le gustó. No quise perder la oportunidad de compartir experiencias para enriquecer este panel sobre mis dos playeras que traigo comúnmente puestas, la cual tiene que ver con la militancia del movimiento Wikimedia, yo soy un militante del movimiento Wikimedia, y el segundo es que soy un activista que protege los derechos humanos. Entonces, me gustaría mucho compartirles la intersección de los aprendizajes en ambos aspectos. Yo considero que el movimiento Wikimedia tiene mucho que aprender sobre el enfoque de derechos. Le da mucho miedo a Wikimedia decir, a hablar de derechos humanos. De hecho, en la reciente estrategia que se está discutiendo, 2030, me parece que la palabra derechos humanos quedó relegada, en lo cual me parece un gravísimo error que está ocurriendo de esa manera, porque se da mucho miedo. Tenemos un gran problema en intentar hablar de un movimiento que de facto está politizado cuando defiende una postura política de conocimiento libre. ¿Y esto por qué puede ser? Yo pienso, esto solamente es una suposición, que dentro del movimiento Wikimedia que necesitamos en él, tenemos una ambigüedad en algunos de los principios. Se habla de algunos conceptos de manera indistinta. Por ejemplo, el concepto de apertura, de lo abierto, lo libre, el acceso libre se utiliza comúnmente como una cosa muy semejante. Por ejemplo, en la confusión en las normativas de edición, en el tema de los principios rectores de la comunidad, pero también en el registro y la rendición de cuentas. Entonces, comúnmente dentro de Wikimedia nos enfrentamos mucho a confundir ciertos términos. ¿Es que esto es libre o esto es abierto? Esto también, por ejemplo, la rendición de cuentas o la identidad de las personas también tiene que ser completamente abierto, también tiene que ser completamente libre. Y, por ejemplo, tenemos una frase que utilizamos comúnmente también dentro del movimiento a quienes nos defendemos y creo que sale mucho en el tema del apagón. Es que no nos politicemos o no convirtamos al movimiento Wikimedia en algo político. Hay muchas posturas que dicen, nosotros nos dedicamos a escribir una enciclopedia. Entonces, justo por la frase que está ahí es esa, por la que es neutral es Wikipedia. Pero el movimiento no puede ser neutral ante algunas problemáticas del mundo o ante un mundo que le acecha, ante ciertos riesgos que están ahí en el aire. Y, en lo general, también esto tiene mucho que ver con que hay una falta de normativas de protección a editores, a personas editores en el movimiento. Ya un poco Óscar habló hace un rato de eso. Voy a abundar algo y también coincido. ¿Por qué? Porque también las personas que editamos nos enfrentamos a ciertos peligros. El modelo de seguridad digital más común usado en la región y en muchos países del mundo tiene que ver en primer momento con una evaluación de riesgos. Y si pudiéramos trazar un mapa de los posibles atacantes a las y los editores de Wikipedia, les puedo contar algunos. Por ejemplo, los poderes establecidos. La clase política comúnmente es una enemiga de Wikipedia. Muy comúnmente. No hay país que no haya tenido problemas con los políticos locales que quieren colocar sus biografías. Aquí en Argentina, bueno, casi cada semana. Tenemos también una industria de edición bajo propósito. Hay la industria publicitaria y también la industria publicitaria relacionada a lo político, a las grandes marcas, a los grandes poderes. También está en Wikipedia queriéndonos constantemente meter goles de promoción. Y lo llamo industria porque al parecer es una industria muy lucrativa, aunque la tenemos ahí todos los días. Las y los compañeros que estamos ahí 24-7 cuidando los artículos nuevos, nos damos cuenta que en Ecuador, en Colombia, en España, en México, hay agencias que están ahí metiendo dinero para colocar ciertas versiones de Wikipedia. Obviamente también como todo proyecto de Internet, pues hay trolls comunes que se molestan porque se les quitan sus vandalismos. Y también tenemos muchos posibles riesgos derivados del trabajo cotidiano de edición. Es decir, gente enojada que está muy molesta porque les bajamos los artículos relacionados a cosas promocionales. O, por ejemplo, también un caso muy famoso en Argentina hace años, que también los medios de comunicación convierten constantemente los vandalismos de Wikipedia en una nota. O sea, no les encanta, aquí por ejemplo en Argentina el grupo Clarín hizo ellos mismos su edición para sacarle una tapa, ¿no? O sea, vandalizar a ellos desde los servidores de Clarín a Wikipedia para poder tener una noticia. Esas cosas pasan en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los ataques más comunes que yo he visto en mi experiencia como editor de Wikipedia en español? Obviamente las ofensas, las difamaciones o doxing, hemos tenido también casos de la publicación de datos personales de gente que edita Wikipedia con el fin de afectarla. La más común en muchas de las ediciones de Wikipedia, hay muchas compañeras que editan proyectos que tienen que ver con reducir la brecha de género, es la publicación de pornografía en las páginas de discusión, es decir, colocar imágenes deliberadamente ofensivas con contenido sexual en las páginas de discusión. Pero también una forma de violencia que hemos tenido muy comúnmente dentro del entorno Wikimedia tiene que ver con el estorqueo de las ediciones y con los ataques persistentes. Desafortunadamente esto no es por atacantes externos, sino gente que no está de acuerdo con ciertas posturas dentro de la propia Wikipedia, lo que hace es buscarte el historial y empezarte a seguir las ediciones para controvertirlas o para borrarlas de facto. Y también las comunicaciones indeseadas. Esto ha llegado, o sea, desde las páginas de discusión en donde llegan mensajes ofensivos o pasivo-agresivos, hasta mensajes de texto o WhatsApp, que es para saber cómo consigue tu número, o a mí lo que me ocurrió concretamente es que una persona molesta con mi decisión administrativa en Wikipedia, consigue los datos de mi trabajo y llama a mi oficina para reclamarme por cosas de Wikipedia. Esas cosas pasan también. ¿Qué consecuencias puede haber en esto? Comúnmente quienes trabajamos en esto, a falta de normativas de protección, a quienes editamos Wikipedia no nos damos cuenta que estamos expuestas a riesgos. Entonces, puede haber daños reputacionales a personas, porque cuando estamos editando Wikipedia, cuando tú te das de arte en Wikipedia, dices, hola, bienvenido a Wikipedia, gracias por colaborar, nadie nos habla sobre las consecuencias negativas. Solo nos dicen, ah, gracias por contribuir a la misión del conocimiento libre y tal, ¿no? Pero pocas veces pensamos que estas cosas pueden pasar. Como el propio Doxin que ya comenté, que tu identidad en internet era expuesta. Ha habido compañeros en el mundo, compañeras que han quedado expuestos a escándalos mediáticos, a notas de prensa donde ven su nombre diciendo, este tipo está haciendo tal cosa en Wikipedia. Ha pasado en Cataluña, se pongo con un compañero. Pasó también, si no me equivoco, en Ecuador. En Venezuela, ni se diga, también fue una campaña totalmente negativa hacia algunos editores. Y también tiene mucho esto que ver con algunas batallas legales que se han sufrido en el mundo, que para mala noticia de los troles de Wikipedia, pues nunca la Fundación Wikimedia perdió un caso jurídico cuando se ha querido atacar a editores y editoras. Pero digamos que nadie puede, no podemos estar hechos de ese tipo de cosas. ¿A dónde se puede acudir en caso de problemas? Al equipo de confianza y seguridad de la Fundación, al equipo legal y a las autoridades locales. Y finalmente, para cerrar este pan, mi participación les quisiera tener algunas recomendaciones, pero la más importante es la primera y coincido también con Oscar de nuevo. Si a mí me dijeran otra vez, regresar en el tiempo y pudiera elegir no revelar mi identidad ni mi imagen personal en el movimiento Wikimedia y Wikipedia, lo elegiría sin duda. Es mi principal recomendación. Ser mejor anónimo es mucho mejor. Dado que muchos de los ataques tienen que ver con la revelación de la identidad de las personas editores. La segunda, pues también es reducir la exposición en línea de los datos personales, dado que hay mucha gente que se da por reducir la importancia de la privacidad al no tener nada que esconder. Pero pues la privacidad en efecto es un derecho. Es un derecho que se debe ejercitar y que se debe ejercitar de manera efectiva. Y finalmente, hay muchos Wikimedias sin seguridad digital básica, créanme. Y también la Fundación Wikimedia tiene mucho que aprender de eso. Para dar solamente un ejemplo y como cierre, los únicos que tenemos autentificación de dos factores en el movimiento Wikimedia somos quienes somos bibliotecarios. El resto de editores no tienen una medida de seguridad básica que se ha tomado en cuenta recientemente como muy efectiva. Entonces, pues ese tipo de medidas, el consejo es que más editores y editores de Wikipedia tengan al alcance de habilidades de seguridad digital básica porque crean en lo común de quienes participamos en este movimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Le vamos a dar la palabra ahora a David Garay de Derechos Digitales. Iván va a hablar de Microseguridad Digital, una introducción al modelo de amenazas digitales con un mazo de cartas. Muchas gracias. Gracias. Hola, primero agradecer la oportunidad de estar aquí hoy, siempre un placer estar en Buenos Aires y además un evento como este. Así que muchas gracias a la organización. Bueno, básicamente lo que les quiero comentar el día de hoy es acerca de una herramienta que desarrollamos en Derechos Digitales que se llama Microseg, donde S es por seguridad y D es por digital. Pero más que hablar de la herramienta en sí misma, lo que me gustaría comentar es un poco cuál fue el desarrollo de la herramienta y cómo llegamos a esta cuestión. Porque me parece que en esa discusión hay elementos interesantes que pueden ser, bueno, interesantes. Microseguridad Digitales es un proyecto que nace un poco como continuación de un proyecto que habíamos hecho anteriormente, que es la amistosa caja antivigilancia, que es esta que está acá, que básicamente es una caja con un montón de cosas adentro que de alguna manera podían ayudar a asegurar datos, principalmente. Es un poco un chiste como de, hay una herramienta muy famosa que se llama Security in a Box, y fue como hagamos entonces una caja, literalmente hagamos una caja. Hicimos la caja y la experiencia fue súper interesante. Creo que fue la primera vez que hacíamos un proyecto que tenía existencia física y material. O sea, era una cosa que se podía tocar. Quedan muy poquitas de estas, tengo estas, ¿a quién la quiere? Me la piden, se la regalo. Lo puedo ver después. Pero a partir de esa experiencia dijimos, bueno, entonces sigamos, sigamos claramente esta vía, ¿qué podemos hacer? Y en torno a eso apareció la idea de hagamos una herramienta para periodistas. Entonces, cuando empezamos a revisar cómo hacer esta herramienta, ¿qué iba a hacer? Apareció la idea, pero nadie tenía idea de qué significaba eso, básicamente. Y lo primero que hicimos fue empezar a mirar qué es lo que había disponible. Y entre las cosas que nos dimos cuenta es que, primero, el formato en general que se utilizaba es del manual. Hay muchos manuales. Y una cosa que tiene el manual en sí mismo es que está hecho con una lógica que suele ser impositiva o prescriptiva. Esto es lo que hay que hacer. Estos son los pasos que hay que seguir y de esta manera uno podría actualmente estar seguro. La otra cuestión es que la mayor parte de la información, que había información muy útil, estaba en inglés. Y además, el tema del lenguaje era importante porque había mucho lenguaje que estaba escrito de una manera muy técnica. Muy técnica no solamente en torno a que se hablaba, se utilizaban términos técnicos, sino que además el mundo de la seguridad digital tiene su propio lenguaje también. Hay palabras como la noción de adversario, que es una noción que uno no usa usualmente y que puede generar también una distancia entre nosotros. La misma idea del modelo de amenaza, que es eso. Entonces, en torno a eso, la reflexión es que la herramienta que nosotros queríamos hacer tenía que de alguna manera preguntarse por todas estas cuestiones. Entonces, frente a la idea del manual, la primera pregunta era, bueno, ¿qué otros formatos podemos explorar? Respecto a la lógica impositiva, la idea era, ¿de qué manera podemos establecer algún tipo de relación con el usuario de esta herramienta que no sea impositiva? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias eventuales de hacer esa cuestión? Obviamente, trabajar en castellano y hacerse la pregunta, en el fondo, ¿a quién le estamos comunicando y cómo tenemos que hablarlo? Una cuestión que es interesante sobre eso es que una de las cosas que nos dimos cuenta es que es muy complicado esquivar el lenguaje técnico. Porque, básicamente, hay un montón de cosas técnicas. Pero hicimos nuestro montón de esfuerzos para tratar de pasarle por el lado lo más posible. Pero a partir también de esta reflexión aparecen un par de preguntas más. El primero, que creo que es muy, muy importante, tiene que ver con cuáles van a ser los límites de esta herramienta. ¿Qué es lo que cualquier herramienta que nosotros desarrollemos? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Y una cuestión que nos dimos cuenta también es que, en el fondo, bueno, nosotros somos una organización que hacemos trabajo regional. Y es muy importante esa cuestión considerar que las condiciones de un periodista, un periodista, por ejemplo, que está trabajando sobre narcotráfico en México, pueden ser muy distintas de un periodista de cultura en Uruguay. No queda nada allá. Y, entonces, frente a esa pregunta, bueno, esta es una herramienta que, de alguna manera, está con cómo definimos qué problemas va a incorporar y cuáles no, a quién le puede servir y cuáles no. Y después, y eso nos lleva también a la pregunta por el objetivo. Entonces, frente a esas preguntas, lo que rápidamente definimos es que una persona que está en un grado muy importante de riesgo, un periodista en México, por ejemplo, trabajando sobre narcotráfico, no solamente nuestra herramienta no le va a servir, sino probablemente ningún tipo de herramienta. El tipo de ayuda que necesita es otra. Y así, entonces, básicamente lo que definimos es que nuestra herramienta iba a ser una herramienta introductoria. Lo que nos iba a interesar, en el fondo, era que cualquier cosa que hiciésemos iba a servir para introducir a las personas a la discusión de la seguridad digital. Que este iba a ser un punto de partida y, bajo ninguna circunstancia, iba a pretender resolver los problemas de seguridad digital. Que, además, no se puede resolver con ninguna herramienta. Sería buenísimo que existiese una aplicación que no baje, lo estoy seguro. Lamentablemente eso no es posible. Y tener conciencia de que no es posible es muy, muy importante. Entonces empezamos a trabajar y después de mucho darle vueltas, llegamos a esta idea de la baraja de cartas. O el mazo de cartas. Básicamente lo que hicimos fue generar un... Bueno, actualmente son 38 cartas que cada una tiene una información particular. Están catalogadas... Hay cuatro categorías. Herramientas, amenazas, vulnerabilidades o algo así. Ya se me olvidó. Y buenas prácticas. Y la idea es que, en el fondo, cada carta presente información particular sobre un tópico. Pero, además, cada carta se relaciona con otras cartas. Y hay algunas relaciones sugeridas. La idea, básicamente, es que uno pueda tomar una carta cualquiera, revisar la información, e ir a la carta siguiente que, de alguna manera, se relaciona con esto. Y así poder ir armando o visualizando lo que podría ser algo así como un modelo de amenaza. Y, básicamente, el mazo se puede atarrar desde cualquier lado, uno puede partir por el final, puede hacerlo por el medio, puede revisar las cartas que están numeradas también, puede ir siguiendo la numeración. Y que, en el fondo, responde como esa idea de cómo hacer algo que la gente pudiese tener control, que pudiese explorar como quisiera. Además, todas las cartas tienen unas ilustraciones que están muy bonitas. Y eso, en el fondo, apelando también como a la idea de generar algo que llamara la curiosidad de la gente, que la gente la quisiera realizar. Y, bueno, hicimos eso, imprimimos varias. Tengo, tengo alguna. O sea, las quieren, me puedo dar. No me las quiero llevar de vuelta. Vamos a conversar. Y, una vez que terminamos eso, en el fondo, empezamos a pensar, bueno, ¿qué viene ahora? Y, rápidamente, surgió la idea de hagamos una versión web. Porque, claro, imprimimos varias, pero, al mismo tiempo, el alcance que tenemos limitado tiene que ver con la posibilidad de que nos encontremos en algún momento y que tengamos cartas disponibles. Entonces, la idea del sitio web, principalmente, apuntaba a eso, a poder generar algo que pudiera ser un alcance un poco mayor. Pero la pregunta, nuevamente, era como, ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué significa hacer un sitio web de esto? Por lo que les decía, en el fondo, nos interesaba mucho, por ejemplo, que las personas pudiesen elegir distintas maneras de explorar la pregunta. Una solución sencilla hubiese sido hacer, agarrar el PDF, subirlo todo y dejarlo ahí, y eso podía ser una web, pero no era lo que queríamos hacer. Entonces, bueno, la web estaba funcionando, la pueden revisar en microSD. Esa diapositiva no es así. Si se meten al sitio web, van a ver como... Es más bonito que eso. Y, bueno, básicamente, también, después de mucho pensar cómo hacer este asunto, definimos que íbamos a tener distintas versiones del sitio, o distintas maneras de explorar el sitio. Donde uno, por ejemplo, va a explorar, revisar todas las cartas. Aparecen todas ahí, por el reverso, y cada uno puede ir apretando, haciendo clic en cada carta, y aparece la información de la carta, y además, las cartas con las cuales se relacionan. Además, pueden revisar el sitio, pueden elegir una carta al azar. Porque a veces la gente no tiene idea por dónde quieren pasar, el azar siempre puede ser una buena ayuda. Pero además, también, una de las cuestiones que nos dimos cuenta, haciendo, testeando las cartas particularmente con grupos de periodistas y comunicadores, es que había gente que necesitaba algún tipo de guía y ayuda. Por tanto, también, generamos una forma de regresar el sitio que tuviese que ver con eso. Con entregar algunas preguntas generales que la gente pudiese responder, que iban a partir de lo que la gente iba poniendo, iban apareciendo algunas cartas, y ahí, de nuevo, cada vez que uno hace clic en una carta, aparece la información, y aparecen las cartas con las cuales se relacionan. Que ese es como un poco el... así se ve, más o menos. No, así se ve exactamente así. Además, hay otras cuestiones que nos parecían interesantes. Hay opciones, por ejemplo, respecto al tema del lenguaje técnico, como les decía, fue una cuestión que tratamos de esquivar lo más posible, pero hay cuestiones que son ineludible. De modo que necesitamos hacer un glosario, por ejemplo, que está ahí. Hay también un listado de ciertos software recomendados, actualizados hace un par de meses atrás. Estamos tratando de trabajar una manera de facilitar la traducción. Por ejemplo, hay gente que se ha acercado y nos ha planteado la posibilidad de traducirlo a otros idiomas, y estamos viendo cómo facilitamos esa cuestión. Y así, algunas otras instancias. Y una de las cuestiones que me parece más interesante es que también el sitio web se puede descargar. Si es que alguien, por ejemplo, necesita hacer un taller, en un lugar donde no hay muy buena conexión a internet, como suele ocurrir, lo puede descargar y se lo puede llevar en un pendrive o donde sea. Y lo puede usar así, offline. Pero me quedo, estoy que no me meto el tiempo yo. Estoy terminando de una manera, así. De hecho, bien. Era lo que usted muy bien. Pero bueno, eso. Básicamente la herramienta está ahí. La pueden visitar en derechosdigitales.org. Y cualquier cosa que se les interesa, cualquier cosa que revisen, que quieran comentar, si necesitan cajas o algo, pueden escribir a cualquiera de esos dos correos electrónicos. Y si querés caja acá, técnico. Así que también podemos hablar después de esto. Así que eso. Gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. No, me vengo como anotando varias cosas desde ayer, desde hoy más temprano y ahora hablando de esto. Y si me empiezan a cruzar un poco esta cuestión del anonimato y que empezamos a pensar como suspetos políticos, es algo que decía Iván también, de que no podemos ser, o sea, más allá de neutralidad y todo este tipo de cosas que queremos en la plataforma Wikipedia. ¿Qué pasa con nuestra identidad cuando somos personas que venimos de la militancia? Estamos hablando de derechos humanos. Y está muy a pensar en no ponernos nombre cuando nosotros somos personas que ponemos el cuerpo y ahora estamos poniendo el cuerpo acá en el conocimiento y en los entornos digitales. ¿Qué pasa con las autorías? Por más que sean cuestiones colectivas que contribuimos, queremos visibilizar nuestro trabajo, queremos que la comunicación empiece a ser parte de todos y de todas y no de estos medios. Entonces empezar como a pensar esas cosas. Inclusive, generalmente, una de las cosas que me pasó como fotógrafa es qué pasa con nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, dónde están, o sea, ese limbo de leyes que tenemos con las imágenes, con el material que tenemos. O sea, son cuestiones que empiezan como a cruzarse, entiendo la seguridad, entiendo un montón de cosas, pero también entiendo qué significa poner el cuerpo y la identidad de uno, de cada uno de nosotros para empezar a ocupar estos espacios de conocimiento. Lo dejo como para discutirlo. ¿Qué tal? Para los chicos que trabajan en multimedia, yo aprovecho la oportunidad para hacer una observación como mamá y académica. Yo vivo en México. En la escuela de mis hijos no los dejan usar Wikipedia y los largan a la web abierta. O sea, a web, ningún problema. Wikipedia no los dejan usar. Lo que me produce una ignoración impresionante. Pero además, yo un poco pensaba en lo que decía el compañero, un colega de la R3D, que daba como las... Que estos ataques que bien recibe Wikipedia son también como los argumentos de miedo que están como instalados en este sentido común de que no se puede usar Wikipedia. Me preguntaba, en relación al enorme trabajo que hace Wikipedia, ¿cuál es la incidencia, digamos, de esos puntos no queridos que siempre existen? Digamos, una incidencia como estadística, o como, bueno, cuánto de esto hay frente a la enorme trabajo y por qué se instala ese sentido común no verdadero. Buenos días, saludos cordiales a todos. Hemos visto que tenemos muchos problemas de comunicación, problemas de que se requiversan todas las informaciones y que es un problema que, a medida que va avanzando, se va agravarlo mal. ¿Cómo proponen ustedes solucionar ese problema? Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera sería en relación a los derechos digitales que ustedes comentaban. Hace tiempo escuché acerca del caso de Google, que estaba digitalizando los libros y una persona se mostraba muy ofendida porque creía que le habían robado la propiedad intelectual de una obra. Esto lo hacía y escuchaba la declaración de algún dirigente de esta empresa con precisamente enarbolando la bandera de libre acceso a la información y a la educación. La pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen para nosotros como usuarios hacer valer esos derechos frente a estas grandes corporaciones? La segunda pregunta es en relación a lo que comentaban en el panel anterior en el caso de Venezuela, si no entendí mal acerca del presidente de Venezuela, que en ese momento hubo un cambio de artículos para saber quién era el presidente. Y es en relación también a la pregunta que comentaba la señora hace un momento. En mi país, que es México, también el de la señora no permite usar Wikipedia con la justificación, no sé si sea correcta o incorrecta, de que estos artículos cambian en cierto momento. Entonces, ¿cuál es la orientación que ustedes nos podrían dar en relación a poder utilizar con cierta certeza científica estos artículos? Gracias. Bueno, me he ido apuntando más o menos las preguntas. Con respecto a la primera, sobre el anonimato y cómo se gestionan las identidades colectivas, yo aquí simplemente recalcar lo que comentaba, por ejemplo, antes Iván, en el espacio de Wikimedia, pero extendido también al resto de la sociedad, yo creo que es necesario, y creo que también se ha hablado en alguna de las otras mesas ya, que tengamos una formación mínima y básica en temas de seguridad digital. Ahora mismo creo que la mayoría de las personas que usamos la red, que somos casi todas, no tenemos nada de información sobre gestión de identidades digitales, hay muchas formas de estar en la red, y el hecho de que estemos perdiendo también, de que no tengamos ese espíritu crítico con respecto a las formas en las que podemos estar en la red, está permitiendo que se nos estén retirando derechos y que haya regulaciones que van hacia el camino del no anonimato, precisamente porque vivimos en una sociedad digital en la que, como que, de alguna manera, la cara, el cuerpo y el nombre real son lo único posible y la supuesta mejor opción. Entonces, creo que ahí sí que, desde las organizaciones como las nuestras, tenemos que hacer esfuerzos para que la gente que llega de primeras a Wikipedia, como decía Iván, pues le diga, oye, piénsate, si quieres usar con nombre real o si quieres usar este otro, pero que en general sea un debate social. Con respecto a que Wikipedia no se puede utilizar como fuente que no nos dejan a los niños o que cómo sabemos cómo es la información, obviamente, desde aquí, siempre defendemos Wikipedia. Ya hay muchísimos estudios que demuestran que Wikipedia es una fuente igual de fiable y de verificable muchas de las grandes enciclopedias y aún así, desde el movimiento Wikimedia, otra cosa que siempre decimos es que lo que sobre todo fomentamos es la construcción colectiva del conocimiento y el espíritu crítico de las personas que leen Wikipedia. Entonces, hay que entender que Wikipedia, uno, es una fuente de información secundaria, por lo tanto, es una muy buena fuente de partida para acceso a la información, pero lo mejor que se puede hacer es ir a revisar cada una de las referencias que vienen al final de todos los artículos y ver quién lo ha editado, quién lo ha publicado, qué intereses podrá haber detrás también de esas publicaciones, por un lado. Y por otro lado, una de las cosas buenas que tiene Wikipedia como herramienta como herramienta de verificabilidad de la información, que a lo mejor esto lo pueden contar mejor los compañeros de la mesa anterior, pero una de las cosas positivas es que en Wikipedia hay una transparencia 100% absoluta, todas y cada una de las ediciones se pueden revisar, todas y cada una del Estado, además se puede comparar cómo estaba un artículo ayer y antes de ayer. Entonces, en ese sentido, la enciclopedia ofrece muchísima transparencia que no se ofrece en casi ningún otro medio digital. Bueno, yo creo que no voy a hablar de Wikipedia porque no soy guipedista, pero sí me gustaría complementar quizás la reflexión sobre identidades anónimas. Creo que en parte, dependiendo de lo que se busca, obviamente lo primero que se aplicaría metodológicamente es un modelo de amenazas para ver si es que vale la pena o no exponerse. Se ha mostrado que para grupos mujeres y comunidades LGTB se recomienda siempre armar como un perfil donde un montón de personas estén administrando el mismo, lo cual hace que sea mucho más anónimo en el sentido de que pueda opinar y recibir el famoso discurso del odio y que se puedan sentir protegidas. Por otro lado, también es muy importante la discusión sobre cómo publicar ciertas identidades. Hay algunas que son de interés público como obviamente la figura de personas desaparecidas. Obviamente eso está muy ligado a temas de tratamiento de datos personales y eso significa que quizás el Estado no tiene que hacer pública toda la red de familiares de los desaparecidos. Quizás eso hay que cuidar un poco porque sé que esa es más o menos la tendencia últimamente de también tener la base de datos de los familiares y que la gente le conozca. Quizás esas cosas un poco grises hay que discutirlas más pero sí hay que entender que hay toda una discusión sobre anonimización, privacidad y también el interés público de cuán importante es publicarla o no. ¿verdad? Sobre otros temas y como agregando cierto hay una necesidad de seguridad digital una higiene digital como siempre decimos es que es como cepillarse todos los días los dientes decimos bueno por favor tengan en cuenta de que usar doble factor en algunos aspectos otra como hablábamos también de usar contraseñas más largas pero insisto siempre de que hacen como si fuera el discurso es como si fuera que nosotros somos los responsables de cuidar nuestra privacidad y en realidad acá vuelvo a insistir lo que dije hace rato las irresponsabilidades de ese sector privado que al final complejizan términos y condiciones hacen como que cuando yo tenga que recuperar una cuenta tengo que entender de que mi cuenta tengo que denunciar por datos personales por violencia de género o por falsedad de información y una persona que se integra a internet de forma legal que es a los 14 años en los Estados Unidos que cuestiones legales y derechos humanos tiene para entender que esas son las formas de recuperarse su cuenta o de crear una cuenta entonces creo que en la primera instancia más allá de o y si premos de punto a punto es que ese sector privado se haga responsable que ellos justamente propongan esos cuidados y que bueno por defecto algunas cuestiones mínimas que tienen que caer sobre nosotros y la tergivización de la información bueno ahí es un poco más complejo creo que el panel anterior ya había discutido sobre la importancia de que es verdad que no es verdad que es información y todo depende mucho de quien lo diga verdad si es un periódico que va a generar impacto verdad si es importante de regularla y cuestionar y chequearla pero si por ejemplo es un tuit de una persona que no necesariamente va a generar impacto no hay ningún problema que esté generando ese tipo de información también no tan verdadera en todo caso porque estamos hablando de que como si fuera que la verdad es neutral que las herramientas son neutrales y la verdad es única entonces eso también tiene que ver con limitar un poco esas interpretaciones de que es esa verdad para poder regular esa libertad presión voy a tratar de responder rápidamente a las cinco preguntas la primera si me regalan un minuto más lo primero tiene que ver con que acerca del anonimato la identidad de la militancia me encanta ese tema de hecho creo que el capítulo 3 de este encuentro va a ser sobre eso debería debería tenemos mucho que hablar sobre eso pero lo primero es que lo que diría uno es que el tema del anonimato tiene que ser con disimedio mediados siempre por lo opcional es decir que podamos nosotros elegir serlo o no no que haya una opción por default a ser por fuerza no anónimo como el caso de Facebook que haya un consentimiento del uso de la imagen hay compañeras que salen al espacio público a ventar brillantina a los policías pero van cubiertas a su identidad espacial entonces ahí hay un buen ejemplo de cómo se puede hacer una mediación de la militancia y la identidad del anonimato y también quisiera mencionar que las batallas que vienen en el futuro para organizaciones como nosotros tienen mucho que ver con que el anonimato se va a convertir pronto en una militancia desafortunadamente hay un solucionismo tecnológico de parte del gobierno no tenemos que ir muy lejos el subte de esta ciudad tiene implementado un sistema de reconocimiento facial que científicamente es inefectivo y es maximalista entonces me asusta subirme a un sistema como el subte de Buenos Aires donde todas las cámaras tienen un sistema que a todas luces es inefectivo que la literatura científica alrededor del tema está demostradísimo que tiene muchos falsos negativos positivos perdón entonces bueno esas batallas se dan ¿por qué? porque hay un sector de la sociedad promoviendo tecnologías inteligentes hay tecnologías procesando masivamente datos hay procesamiento de datos biométricos y bueno una contraseña la cambias el rostro no te lo cambias ahí las y los compañeros de Hong Kong están dando una lección bastante atinada en cuanto a la militancia en el anonimato tirando cámaras de reconocimiento facial y usando paraguas en las marchas lo cual me encanta rápido la incidencia en los episodios negativos de las cosas que conté desafortunadamente la Fundación Wikimedia no tiene cifras de cuánto pasa esto pero acá en la sala hay compañeros compañeras bibliotecarias y nos pueden decir que la han vivido bastante este tipo de cosas no tenemos cifras porque no tenemos tampoco un sistema efectivo ni de denuncia ni tampoco de contabilidad de estos episodios en cuanto a lo que me preguntaba el compañero en la parte de atrás de desinformación solo podría decir que los proyectos Wikimedia son un modelo en contra de la desinformación muy efectivo no es infalible no es el único pero es un modelo muy positivo de verificación de información dentro de la mar de desinformación que existe hoy en día y que también por cierto es una industria la que lo promueve no es únicamente una cosa casual sino hay una industria que genera ganancias millonarias incluso en la Argentina de basada en la desinformación de clickbait eso pasa en muchos países Wikipedia es prohibida en México y en muchos países también no solamente por lo que comentaron en el país la prohíben no solamente muchos también la prohíben no hablaré más de eso que ya lo dijo Virginia sobre lo que comentabas del derecho de autor el derecho de acceso y el derecho a la cultura en las publicaciones muchas organizaciones creemos que el derecho de autor como tal que está roto debe tener excepciones y limitaciones que beneficien al acceso cultural México tiene una de las legislaciones más espantosas en cuanto al derecho de autor 100 años después de la muerte de la autora que nos podemos parecer francamente desproporcionado versus el derecho al acceso a la cultura y la educación que buscan muchos de los materiales por ese tipo de protecciones y finalmente si no se me pasa ninguna es que creo que son todas sobre usar a no Wikipedia que me parece que es una pregunta muy amplia que nos da para otro encuentro francamente si usar a no Wikipedia qué tan confiable o no confiable es como comentó Virginia es un modelo que es suficientemente transparente para sacar nuestras conclusiones si es o no confiable gracias y bueno lo dijeron todo ya quiero aprovechar para complementar solo un par de cosas que me parecen interesantes respecto al anonimato bueno como decía Iván me parece importante la necesidad de que el anonimato exista como posibilidad pero luego me parece que esa también es una cuestión que es compleja en sí misma porque finalmente toda esta discusión es una discusión que es una discusión sobre poder sobre posibilidad y finalmente quién puede elegir ser anónimo o no y lo planteo en el sentido de que me parece terrible tener que hacer estas cosas porque en un mundo ideal todo el mundo estaría seguro y no necesitaríamos estar aprendiendo cosas y buscando maneras de anonimizarnos porque no tendríamos que temerle a que nos fueran a violentar de cualquier manera me parece que esto conecta también muy bien con parte de la discusión del panel anterior que tiene que ver con el discurso de odio si Mr. Bean dice bueno hay gente que tiene el derecho a insultarme y eso está muy bien porque a no todo el mundo le tiene que caer bien a Mr. Bean pero al mismo tiempo Mr. Bean tiene unas posibilidades mucho mayores de enfrentar ese insulto y hay comunidades que no la tienen entonces de nuevo el problema se complejiza es una pregunta respecto a lamentablemente también es una pregunta que tiene que estar cruzada por el aspecto pragmático o sea en el fondo necesito esto yo y cuáles pueden ser las consecuencias de no hacerlo pero vuelvo al inicio me parece que lamentablemente es una discusión que en el fondo como todas las grandes discusiones de la vida pone manifiesto cuestiones que tienen que ver con poder y su desigual repartición en distintos contextos y muy cortito respecto al tema de derecho de autor básicamente es una esa esa gran lucha respecto a estos dos derechos fundamentales que están reconocidos en el mismo artículo sobre primero el acceso a la cultura y la posibilidad de todas las personas de participar en la vida cultural científica versus también el derecho de autor básicamente que los autores deben ser reconocidos y compensados por su trabajo pero lo que me parece interesante lo que me parece interesante de la pregunta es como en el fondo esto se presenta y se marca en una discusión donde hay unas corporaciones que están queriendo aprovecharse del trabajo con la gente que al mismo tiempo es esa también la realidad de la gran industria del derecho de autor ya en el fondo un lado uno tiene Google pero un lado tiene a Disney que ha sido uno de los grandes maximalistas en la historia del derecho de autor entonces me parece súper importante no caer en esa trampa me parece súper importante de que discutamos respecto a como decía Iván cuáles tienen que ser los márgenes que deben regir respecto al acceso a la cultura y los derechos de autor pero desde una perspectiva de derechos fundamentales básicamente o sea qué es lo que necesitamos como comunidades dónde están los beneficios y los perjuicios de esa cuestión eso bueno para cerrar este panel muchísimas gracias a todos ustedes quería aportar una mirada digamos en términos de la diversidad de enfoques que hemos tenido en este panel en relación a la seguridad digital y los derechos digitales la seguridad es un del entorno digital es claramente un fenómeno multilivel encontramos acá aproximaciones que han tenido que ver desde el lugar de los individuos y las estrategias y las herramientas que se pueden acercar para esta problemática un nivel mezzo de las organizaciones por ejemplo qué puede hacer una organización como Wikimedia o qué deben hacer las corporaciones grandes las plataformas en términos de repensar sus términos y condiciones y cómo aceptamos el consentimiento etcétera o sea y después un nivel más general de las normas y las leyes nacionales e internacionales que rigen estos temas normativas instituciones entonces estamos hablando de un fenómeno que es sumamente complejo y que abordarlo y creo que en estas últimas reflexiones finales que aportaron los panelistas encontramos una una integración analítica que cada uno pudo hacer donde se conceptualiza y se aborda digamos el fenómeno complejo y sistémico que necesariamente debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de seguridad en el entorno digital y sobre todo con un enfoque de derechos humanos muchas gracias por su participación aplausos 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 en el entorno digital